El tubo de la agua negra, ese tubo quedó allí y caía al mar. Entonces, cuando el motor se prende, el viento está para acá, no se aguanta. Ese tubo tiene todos los desechos y ahí contamina el agua porque aquí se vienen a bañar niños, adultos, vienen a pescar y se contamina nuestro puerto. Está roto y lo han ido a cambiar, pero no pueden, ahí van las brigadas, pero no las pueden poner porque tienen una gran peña allí que no deja trabajar a lo que van a componer. Bueno, ¿cómo cerrar eso? Porque cómo está el vecindario aquí con esas tufaleras. Que la sanidad tenga que ver con eso. La sanidad tiene que ver con esa que hay un té. La sanidad tiene que ver con esa que hay un té.